Hola, mi nombre es Federico, soy el equipo AM39 Vamos a hacer el 19.1 de Wakan Barra de 20 Comparamos con una de 15 porque no tiene numeración Esta es una barra de 15 Me quedan en tamaño Barra de 20 Disco de 5, ganchos Disco de 5, ganchos Y para adelante la rapa Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si 2, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 1. 6, 7, 8, 9. 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2. 8, última 9 Vení bien, Fede, dale Tranquilo Dale, quitas en la quinta, dale Falta menos ya, dale 5, 6, 3, 4, 5, 5, 6 5, 6, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 Bien, Fede, vamos a la sexta, dale Y rev services inbound 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, listo, dale, agarra, 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 agarra con esa vuelta vamos chico vamos 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 cabeza 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 dale 6 7 8 9 bien 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 7 dale viste que llegaba boludo hace todo cabeza dale le quito acá y la otra en dos partes 100 pases dale 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 vamos fe dale la séptima esta vamos por el hijito acá y la otra en dos partes dale dale cabeza cabeza una dale 2 3 10 4 dale 5 buen ritmo 6 7 bien fe son dos no lo alargues no lo alargues son dos 8 9 bien dale 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 que venís bien fe dos partes 4 y 5 5 y 4 dale dale 1 2 3 colgaste dale 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 rompen a todo dale 2 no chique ahora fe en 8 minutos dale 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 cabeza Cabeza, Fede, cabeza, dale. Dale, Fede, dale, dale. Que te queda potable. Aprestá, Fede, dale. Mete de a una, a dos, dale. La que puedas. Tomá, vos tomá. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bien, bien, bien. Dale, fíjate en dos, dos. Una, dos, uno, dos. Dale, dale, dale. Uno, dos. Arranca la octava Arranca la octava El octavo vueltas Es lo que tiene que apretar dale Vamos Fede dale Lo que tiene que apretar Fede dale Roliquito acá dale Apreta acá Fede apreta acá La verdad porque yo lo estoy haciendo Te lo puedo decir No te lo tienes que hacer Fede No te lo tienes que hacer Fede No te lo tienes que hacer No te lo tienes que hacer No te lo tienes que hacer Vamos Fede dale Toma las que puedas ahora 3 4 Termino 5 6 7 8 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3